¿Usted es comunista? No. O sea, respeto mucho a comunista, pero nunca he sido comunista, nunca he sido marxista. ¿Qué pasó con esa compra de los helicópteros famosos? Eso tal. De la India. Increíble, ¿no? Porque lo que no dicen, mira, si yo saco en los últimos 10 años los goles que se ha comido Messi, lo voy a hacer pasar como el peor jugador de la historia. Pero eso es mentir. Nuestro periodismo no entiende que decir una verdad media es doble mentira, ¿no? Es manipular. Porque por cada gol que se comió Messi, metió 5, pues y 5 golazos. Y es el peor jugador de la historia. Ah, pero tengo otro jugador que nunca se ha comido ningún gol. Es porque nunca jugó ningún partido. Si yo no puedo criticar las malas obras de este gobierno, que no ha hecho una. Entonces, nosotros repotenciamos fragatas. Compramos fragatas. Compramos lanchas cuerdacostas. Repotenciamos los submarinos. Ecuador no tenía, pregúntale a personas cercanas a ti, flota subsónica. Compramos supertucanos. Compramos los supersónicos de segunda mano. Compramos aviones no tripulados. Compramos helicópteros pesados. ¿No? 6, 7. Los superpumas, los rusos. Compramos helicópteros ligeros. Y compramos los helicópteros medianos. Pero no los compro yo. Los compro el comité técnico de la Fuerza Armada. Como resultaron malos, entonces todo es corrupción. Todo se ha sido deliberado. Eso no necesita el menor análisis. Uno es su helicóptero, el helicóptero presidencial. Donde va el presidente, alguna vez con su familia. Te vamos a comprar por corruptos helicópteros con desperfectos. Esto no resiste el menor análisis. Redecorza ha perdido la sensatez. Y cualquier tontería te la hace creer la prensa. ¿Y el deterioro del sistema hidroeléctrico del Ecuador? ¿Quién te ha dicho que está deteriorado? Esto es cuento. ¿Te acuerdas que la refinería estaba a punto de explotar? Lo dijeron hace un año. Entonces cuento. Ahora sí puede estar a punto de explotar. Porque deliberadamente no le están dando mantenimiento a sectores estratégicos como refinería, como algunas hidroeléctricas. Precisamente para que falle y digan, el Estado no sabe manejar, privaticemos. Una estrategia para privatizar. ¿Usted quiere volver a ser presidente? No, yo no quería. Yo me quería retirar. El problema es que tú puedes decidir retirarte de la política, pero la política no decide retirarse de ti. Y con tanta infamia, pues, he tenido que de nuevo estar, digamos, actuando públicamente. Y, bueno, si es que es necesario, pues, en el futuro, no en el futuro cercano. Yo necesito vivir algunos años aquí en Bélgica. Volveremos al país, a la palestra política, no necesariamente a la presidencia. Pero no vamos a permitir tampoco que nos retrocedan tanto. Oye, son las mismas políticas, los mismos discursos de hace 30 años y las mismas caras. Si tú en verdad eres honesto y buscas el poder político para el bien común y ves que has fracasado, pide disculpas hasta hace un lado y que vengan otros que lo hicieron bien, como la Revolución Ciudadana. No, insisten, porque no es su lógica buscar el bien común. Es tener el poder por el poder y sus espacios. Así se han mantenido, así nos han dominado, así han vivido y así quieren continuar. ¿Cómo ve el país dentro de cinco años? Si seguimos así, dentro de cinco años, dentro de dos años yo veo la situación muy grave. No hay política económica, no hay moral, no hay ejemplo, no hay respeto a la ley, hay reparto. El país la han desinstitucionalizado totalmente. Se han tomado todas las funciones de Estado, inclusive la justicia. La situación es muy grave. La situación es muy grave. La situación es muy grave. La situación es muy grave.